Vamos de aquí a un ídolo, a un hijo de ustedes que se llama Jim Chambers. Jim ha hecho historia musical con nosotros. Queremos invitarlo para la mañana, para que esté junto a la chica del can, junto a Yo de Arroyo, en lo que va a ser un espectáculo inolvidable. Hemos querido venir con ustedes a hacer por lo menos un tema, para que la gente sepa que está aquí, la orquesta de Urquido Vanda, la chica del can, Yo de Arroyo, y la producción completa que va a presentarse mañana. El aplauso del público mañana es el acto y la culebra. Bueno, vamos a dar un beso de la música, aquí está Wilfrido Vargas, fuerte el aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!